Chilangos Low Bike Club Desde el 23 de noviembre del 2014 Ha sido fundado este grandioso club Somos Chilangos Low Bike Club Representamos el movimiento Simón Firme siempre andamos por todas las calles Siempre tirando respeto Orgullosos mexicanos, Chilangos en serio Somos Chilangos Low Bike Club Representamos el movimiento Simón Firme siempre andamos por todas las calles Siempre tirando respeto Orgullosos mexicanos, Chilangos en serio Somos Chilangos Low Bike Club Mira guacha como rodamos en diferentes zonas Desde el 2014 seguimos siempre con estilo Somos diferente tipo Dedicamos nuestro esfuerzo y nuestras bailas se han unido Somos hermanos, rolamos en todos lados Mira como avanzamos hasta llegar a la cima Siempre andamos pilas por todas las avenidas Mucha gente nos sigue en las rodadas Orgullosos, firmes, vamos Nuestras baicas bien crumadas Tienen mucho valor dentro de nuestro corazón Somos una familia Levantamos la cultura en todo México Así que saquen las baicas y vámonos recio Dale, dale Siempre rodamos por toda la nación Ponemos el sabor Somos originales Somos Chilangos Low Bike Club Representamos el movimiento Simón Firme siempre andamos por todas las calles Siempre tirando respeto Orgullosos mexicanos, Chilangos en serio Somos Chilangos Low Bike Club Representamos el movimiento Simón Firme siempre andamos por todas las calles Siempre tirando respeto Orgullosos mexicanos, Chilangos en serio Tenemos la mirada fija Somos una dinamita Cuando todos nos juntamos La palabra Chilango se grita Oh la la la, la 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 Es hora de rodar Así que pongan las bajitas largas Son las baicas mejor arregladas Tenemos mucho talento Solo mira guacha Seguimos con estilo original Mexicanos orgullosos Ponemos el sabor Y damos nuestro show Suavecito la rolamos Nadie se compara Y cada día más la raza jala Es pura satisfacción Rodar por todo mi México Con el sudor de nuestra frente Nos ha costado llegar donde estamos Amamos nuestro club Sobre es lo que van a hacer Cuando los Chilangos estén rodando en las calles Patos bien firmes con su bicicleta Toda la raza nos sigue Somos Chilangos Low Bike Club Representamos el movimiento Simón Firme siempre andamos por todas las calles Siempre tirando respeto Orgullosos mexicanos Chilangos en serio Somos Chilangos Low Bike Club Representamos el movimiento Simón Firme siempre andamos por todas las calles Siempre tirando respeto Orgullosos mexicanos Chilangos en serio Simón Seguimos rodando por todas las calles Continuamos con nuestro club Orgullosamente Rodamos Firmeza y respeto Nuestra playera bien puesta Somos Chilangos Somos Chilangos Fernando Ebony Ricardo Charlie Familia Giron Suave Men Linda Héctor Low Ballesteros Rogelio Huachoris Edgar Low Ángel Low Miguel Low Calalpa Walker Homie Y a todos los carnales que integran el club Chilangos Blue White Club México El club número uno Pese a quien le pese Siempre firmes Siempre verdaderos It's Joes Chilangos Slow White Club Chilangos Gracias por ver el video.